Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro. Bienvenidos a una nueva edición de Esta Noche. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nika para seguir derrotando la censura televisiva. Nosotros seguimos demandando el cese de la ocupación policial ilegal de las redacciones de Confidencial y 100% Noticias, que se mantiene desde hace más de 23 meses. Exigimos la liberación de todos los presos políticos, la suspensión del Estado policial y el levantamiento de la censura televisiva, que no solamente viola nuestros derechos como periodistas, sino también el derecho constitucional de los ciudadanos a recibir información por todos los medios posibles, para que este y otros programas independientes se puedan difundir a través de la televisión abierta y el sistema de cable. Esta noche hablaremos sobre las secuelas de los huracanes Eta y Iota, el impacto para decenas de miles de personas que perdieron sus viviendas y sus medios de vida, la evaluación de los daños en infraestructura y el debate sobre la cooperación internacional que está solicitando el régimen Ortega Murillo para atender la emergencia y la reconstrucción. Se puede enfrentar la emergencia bajo un Estado policial que ha conculcado las libertades públicas y mantiene 104 presos políticos e incluso ha criminalizado la solidaridad de pueblo a pueblo. O debería la cooperación internacional establecer una condicionalidad de transparencia y democracia para garantizar rendición de cuentas y que la ayuda internacional contribuya a la reconstrucción del país en democracia y no a apuntalar una dictadura moribunda. Esta noche hablaremos sobre estos dilemas con el economista Mario Arana, exfuncionario del gobierno del presidente Enrique Bolaño para analizar las demandas de la sociedad civil sobre la emergencia y la reconstrucción y el impacto que podría tener un flujo extraordinario de cooperación internacional con o sin condiciones en el régimen autoritario de Daniel Ortega. Les presentaremos el testimonio de las víctimas del huracán que perdieron sus casas y se encuentran en albergues en Bilwi, en el Caribe Norte y en varios municipios de Ginoteda. Y al final del programa, la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina, el caricaturista de Confidencial. Empezamos con el reporte de las noticias del día. Una investigación de Confidencial confirma que la mediación y la impunidad de las agresiones contra las mujeres están presentes en la mayoría de los casos de femicidios en Nicaragua. Hasta mediados de noviembre de 2020, 69 mujeres han sido asesinadas en Nicaragua y otras 100 han escapado de ser parte de la primera cifra, que ya es la más alta de los últimos cinco años. Según las estadísticas del Observatorio Voces de Católicas por el Derecho a Decidir, aunque la Policía Nacional solo reconoce 11 de estos femicidios y prefiere destacar las supuestas señales de confianza. En el trabajo policial y la justicia nicaragüense. De esta cifra, 35 de los perpetradores fueron procesados, 17 están prófugos, 10 impunes, 4 se suicidaron y uno fue absuelto. Lea más en confidencial.com.ni. El régimen Ortega Murillo anunció este martes una resolución administrativa para el aprovechamiento familiar de los árboles derribados por los huracanes Eta e Iota en la costa Caribe Norte, Desembocadura del Río Grande y la Cruz del Río Grande en el Caribe Sur. Sumaya Castillo, ministra de Ambiente y Recursos Naturales, afirmó que la resolución aprueba el aprovechamiento de los árboles tumbados por ambos ciclones y garantizará el acceso ordenado a los recursos naturales. Amaru Ruiz, de Fundación del Río, en declaraciones a la prensa, afirmó que esta resolución puede convertirse en una explotación descarada de las reservas naturales, dirigida a las empresas madereras, porque no cuentan con un estudio del impacto de los huracanes en las reservas naturales. El gobierno de Ortega firmó dos créditos con el Banco Centroamericano de Integración Económica por 443 millones de dólares en dos operaciones, ejecución de proyectos de reactivación económica y social e inversión en el sector eléctrico. El presidente ejecutivo del BESIE, Dante Mossi, comentó que el programa pretende abarcar 82.004 metros cuadrados de construcción, 521 camas hospitalarias y equipos médicos, beneficios para 1.563.000 personas y generar 2.138 empleos fijos. El gobierno de Daniel Ortega proyecta para los próximos tres años una pérdida económica de 5.437.8 millones de dólares a causa de la COVID-19, que durante meses ha intentado minimizar y a la fecha continúa sin publicar información detallada y verificable sobre su impacto en el país, pese a los compromisos acordados para el financiamiento de organismos internacionales. Según la propuesta del Presupuesto General de la República 2021, la pandemia incrementó las pérdidas que ya se preveían debido a la crisis sociopolítica de 2018, cuando Ortega respondió con represión estatal a las protestas ciudadanas. Según el sociólogo y economista Oscar René Vargas, esta es una cifra hecha a la medida de ellos, al no explicar cómo la calcularon, pues argumenta que saben que no tienen dinero si quieren mantener a los trabajadores supernumerarios en el aparato del régimen. El astro del fútbol Diego Maradona, amado y odiado por muchos, falleció en su residencia en Buenos Aires a sus 60 años. Autor de un legendario gol contra Inglaterra en el Mundial de México de 1986, considerado el mejor de todos los tiempos, Maradona fue endiosado y venerado como deportista, pero también criticado y cuestionado por su megalomanía, los excesos de su conducta personal y su fanatismo político. Los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo emitieron una nota de condolencia donde lo comparan con el fallecido Fidel Castro. Les invitamos a ver en nuestro canal de YouTube el nuevo episodio de La Última Mirada News con Juan Carlos Sampié. Ortega debuta como líder mundial ante Iota y Navidad. Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto en la jornada de hoy y ahora nos trasladamos hasta Bilwi, en el Caribe Norte, para conocer el testimonio de las familias afectadas por el huracán Iota, que se encuentran en albergues de refugio. Yvette Munguía nos cuenta la historia. El mar se llevó todo amor, completamente no tenemos donde ir. Los huracanes Iota y Eta arrasaron comunidades enteras en el Caribe Norte de Nicaragua y dejaron miles de damnificados en las últimas semanas. Ellos dejaron sus casas para resguardar sus vidas, mientras tenían la esperanza de volver el día después del huracán, pero Iota las destruyó. Nosotros venimos con la emergencia del huracán, nos trasladaron aquí y aquí nos tienen albergados. Y nosotros por la misma emergencia no pudimos agarrar ni ropa, ni chinela, ni nada. Desde que venimos estamos durmiendo en piso y ahorita me siento que estoy enfermo de asma. Hemos perdido completamente lo que es la casa y por parte de los animales también y la comunidad todavía está inundada. Y nosotros estamos aquí y no tenemos, como digo, no han venido a visitar, no han resolvido nada. Nosotros solo comimos una vez al día y eso solo sería arroz nada más. Y los niños están enfermos ahorita, como ya ven que todo está sucio, entonces se enferman los niños. Un equipo de esta noche visitó el jueves pasado el albergue ubicado en la Universidad Pico, en Bilwi. Las condiciones eran precarias. Desde que nos sacaron de la casa estamos tristes porque no nos han entregado nada, ni agua, ni alimentos. Solo nos están dando un tiempo de alimento y ese alimento nos han entregado por la Iglesia Católica. Por parte del gobierno todavía no hay ni un resultado para nosotros, ni respuesta todavía. Hay un sinnúmero de personas que todavía están albergadas, que tienen muchas de las necesidades en cuanto a lo que es la alimentación, acceso a la salud y como les mencioné lo que es el apoyo emocional, la parte psicosocial. La ayuda es insuficiente para todos los afectados por los huracanes. Por parte de las autoridades nos tienen abandonados. Desde que venimos nosotros estamos durmiendo así en piso y ustedes pueden ver que está sucio. No traen ni jabón, ni cloro, ni nada para limpiar. Y los niños están durmiendo ahí en ese piso, sin colchón, sin cobija, nada de eso. Entonces los niños están enfermando mucho. Ahora, ¿qué tipo de enfermedades tienen los niños, las mujeres, los ancianos? Lo que nos han provocado esta situación, las enfermedades más comunes, que son diarrea, asma, neumonía, enfiebre, dolor de cuerpo, el último dolor de muela, que también hay muchos ancianos y adultos que tienen ese problema ahorita aquí en este albergue. El gobierno central asegura que ya está ayudando a los damnificados. Ya tenemos allá los miles de planes techos. En el Caribe Norte, en las minas, tenemos cocina también para distribuir a las familias que han perdido su vencer. Sin embargo, los afectados reclaman por la falta de asistencia humanitaria. En la 2, en la 2 no. La 2 no sirve. ¿Cuáles son los requisitos que les piden? ¿Por qué no pueden...? Las cédulas, si no tienen cédula, no son nada ahorita. Dicen, ¿y ahorita cuándo vamos a ir a sacar ese papel? Ahorita la comerciamos. No tenemos chance. De esta la llevo todo. Tengo dos monedas, mira cómo andó. Entonces no pueden aplicar al beneficio del plan techos. No, solo los que tienen cédula. Aquí el gobierno no nos ha ayudado a nosotros. Nos trajeron, ya tiene cuatro días, que nos trajeron un arroz de bolsa y un litro de aceite. Es lo que ellos han traído aquí. ¿Crees vos que yo soy vieja y yo voy a hablar mentiras lo que el gobierno está haciendo? No, mamita. Mira, ahí tienen colchón. No nos han dado colchón. No nos dieron nada. Nosotros dormimos en el ladrillo. ¿Ya me entendés, mamita? Entonces, ¿qué es lo que está pasando, hombre? ¿Qué es lo que está pasando? Yo quedé en la calle. Completamente quedé en la calle. Ayer fui a donde están dando el CIN y una mujer salió que se llama Emelda. La Emelda me dijo a mí que ella no me iba a dar ayuda, que el gobierno no me iba a dar ayuda y que me habían borrado. Completamente me habían borrado porque yo salgo en todos los medios, dice. Ellos ponen censo a la hora llegada, en su misma familia dan vuelta y agarran los CIN y no nos dan a los que pusieron censo. Eso es un gusto. Yo tengo niña chiquita y está durmiendo ahí afuera, mirá. Y la casa está destruida, todo de aquí la casa. Vaya, mire si es mentira. En su casa eran buenos. Ellos mismos destruyeron para que le dieran CIN. Y la casa que están destruidas no le dieron CIN. Y por eso estamos haciendo huelga. Por eso estamos haciendo huelga. Porque tenemos todos los humanos, tenemos los mismos derechos que los otros. En Bilgui, la desesperación aumenta cada día que pasa. Nosotros no tenemos donde ir. Aunque sea con los CIN, que no es D, aunque sea un poste de aspeta, te pueden poner. Pero ni eso. Los que están durmiendo, bueno, se lo dan. Y al que no tiene, dice, espere. ¿Cómo es eso? Hay mucha gente, no tiene que comer. Niños, que lo miras ahí, no tiene agua para beber. Miren ese gatito tan bonito. No tiene agua para beber, ni leche. Reales no hay, no hay trabajo. Todo desbaratado quedó en la historia. Puerto Cabeza está en crisis. Puerto Cabeza, el pueblo indígena, tiene hambre. Ante la falta de asistencia en Bilgui, los refugiados de Howlover se aferran a volver a sus tierras a pesar de la crisis humanitaria. Hay gente que se resguardaron en los albergues y pues están retornando de manera voluntaria hacia sus viviendas. Porque conocemos que los albergues también no prestan las condiciones necesarias para mantenerse una semana, 10 días, 15 días, un mes. Entonces hay mucha situación aquí dentro del municipio actualmente. Muchas de las personas están conscientemente retornando a sus viviendas para tener un poquito más de condición. Condición sabemos que no la hay, pero por el espacio, por aglomeración, por cantidad de personas que están dentro del albergue. También viendo ellos un poquito sobre su seguridad, ¿verdad? En cuanto a las enfermedades que se puede llegar a proliferar. Van a volver acá, aunque no haya nada, van a permanecer en el albergue donde están. No hay condición, esa es una escuela para mientras nos prestaron. Entonces de allá nos sacan, no tenemos familia en Puerto también, no sabemos dónde nos va a quedar en el espacio. Nosotros queremos agua y comida. Y después plástico y no carpa. Puede ser una champita porque los niños van a venir. Porque está sufriendo en el puerto cabeza. Ya quiere venir, dice que no puede aguantar ahí. Aquí no hay comida, no hay nada, pero papá dice, llévame. Los huracanes Iota y Eta también acabaron con los medios de trabajo y subsistencia de esta población empobrecida. Yo vine especialmente a buscar mi motor, que tenía un motorcito. Se me perdió. Y todos mis trasmayos, toditos, toditos, no tengo nada, me quedé así en el espacio. Eso es lo que dicen las familias que perdieron sus viviendas en el Caribe Norte. Continuamos con el impacto del huracán Iota y la emergencia, que aún continúa en los municipios de Ginoteca. Juan Carlos Bou nos cuenta la historia. El huracán Iota provocó la crecida de ríos y deslaves en las montañas de Ginoteca, que dejaron a centenares de familias sin viviendas. De acuerdo a autoridades municipales y eclesiásticas, las zonas más afectadas han sido El Cua, San José de Bocay, Santa María de Pantasma y Guiwili. Mi situación fue bastante difícil, verdad, porque mi casita, pues el techo la levantó el viento una parte. Está mojado totalmente adentro, verdad, y mi situación es que estoy solo, verdad, con mi niño ya tengo como un mes de estar cortado y yo no puedo trabajar así, tengo seis niños y mi esposa está en el centro de salud también esperando, ella está preocupada por los niños. Nos confiamos por el primer huracán que no había hecho casi nada, pues la vez pasada habíamos sacado algunas cosas y esta vez los cogíamos y sacamos ciertas cositas, pues las de los niños nada más, lo que es cámaras, roperos, todo se lo llevó, aquí no quedó nada. El huracán me dañó mi casa, me le arrancó el zinc, se me metió el agua, lo tengo totalmente, un destroce adentro de mi casa. El segundo es que tengo un niño de nueve años y tiene cáncer del colon y entonces mi niño necesita por lo menos pan, pero la leche pediachur, porque él se me defeca en la ropa y la comida de él es una comida especial, que es el aceite de oliva, el pan integral y yo no tengo ahorita recursos como darle lo mejor a mi niño. Las familias afectadas se han refugiado en iglesias católicas, templos evangélicos o en viviendas de familiares y amigos. En un principio el gobierno los acomodó en las escuelas de las comunidades, pero tras el paso del huracán los ha empezado a desalojar. Yo me salí por orden de representantes de SINAPRE, que llegó que me saliera, yo un representante de los módulos de Pantasma, Fabiola creo que se llama, y uno del Minsa, que me saliera cuanto nomás porque yo estaba en peligro con los niños allí, ya estaba en bebida de mi casa y entonces yo por eso me salí por orden de ellos. Pero lo único verdad que ellos me dijeron que me saliera, que me iban a traer colchonetas para que durmieran los niños en la escuela y hasta ahorita pues no han venido. Ellos están en una condición muy crítica, hablándolo así, porque ellos están acostándose en el suelo, en el puro piso, solo con unas cobijitas que sacaron de sus casas, están acostándose y no tienen colchón, no tienen nada, nada, a veces algunos ni cobijas, solo con unos sueteritos. Nadita, nadita han ofrecido, más bien los quieren sacar los que están en la escuela, los quieren desalojar porque van a dar clase. Los alcaldes de Santa María de Fantasma y el CUA, ambos del Partido Ciudadanos por la Libertad, así como ediles liberales de otros municipios, denuncian que el gobierno los dejó solos en la preparación y atención ante el impacto de IOTA. Desgraciadamente, nosotros no tenemos recursos del gobierno, no han coordinado con nosotros, a pesar de que como alcalde, uno del que preside el Comité Municipal de Prevención de Desastres, ningún miembro de una institución me ha llamado. Los alcaldes opositores han integrado los Comités Municipales para la Prevención y Atención a Desastres solo con funcionarios de las comunas y han buscado recursos por su cuenta. Estamos yendo a la pulperilla a pedir crédito, ¿verdad? Porque vos sabes que no podemos dejar a la gente así, a la intemperie. Hay muchos niños, lo estás observando. Aquí estamos dándoles, ¿verdad? Con lo que contamos, sus pancitos, tenemos su arroz, frijoles, aceite, lo más necesario, su foco, su batería, lo más, gente, niños, que hay que atenderlos con leche. Las casas algunas tienen techo, algunas otras están mojadas por dentro, se les metió el agua y son lugares de riego que no amerita que estén todavía refugiadas porque no pueden entrar por algún deslave, algún cerro que se vaya a lavar o la casita se vaya a ir junto con ellos. En Guiwili, en la comunidad Maleconcito, una riada inundó y destrozó varias casas, mientras en la comunidad San José de Quilambe, una luz dejó a más de una decena de familias sin vivienda. Estas afectaciones no han sido reportadas por el gobierno, que reduce los daños en Ginoteca al fallecimiento de tres personas en comunidades de Guiwili. Ya el martes que ya entró con fuerza el fenómeno, ya comenzaron los derrumbes del cerro arriba. En su momento ya sabíamos que tenían que estar derrumbando porque habían quedado las tierras muy flojas en el huracán pasado, que hacía 15 días más o menos. Entonces ya sabíamos que con otros fenómenos más fuertes que éste, sí estábamos casi seguros que se iba a dar este desastre. De los trozos, mire, rompieron un puertón, dos puertas ahí en un puertón de hierro y otra puerta ahí en la sala. Era muy quedado así de hondo el lodo. Al día siguiente nos venimos a fijar, ya sabíamos. No contábamos que todavía había dejado un pedacito de casita ahí, pero sabíamos que se la, porque teníamos lo que se estaba reviniendo, porque era ostuso, como se oía, feo, pues se oía. Era terrible, pues realmente en un momento que venían como 10 tractores en el mismo momento. Entonces, no se oía feo, como su derrumbe de ser donde quiera Dios. Ante la falta de apoyo del gobierno, las iglesias se han convertido en el principal soporte para los afectados, mientras hombres y jóvenes de ambas comunidades han organizado brigadas para sacar el lodo y recuperar algunas de las pertenencias de sus vecinos. Han venido grupos así, grupos evangélicos, pastores de la iglesia católica y de las otras iglesias, a darles algunas ayuditas pequeñas. Eso es lo que hemos tenido por ahorita de apoyo. Los representantes del gobierno tal vez no han venido, pero se dice que van a venir, pero tal vez les dan alguna pequeña respuesta. Y claro que no van a darle respuesta en totalidad de lo que uno pierde, pero algo para reponer los perdidos. La respuesta del gobierno hasta el momento ha sido la entrega de casi 270.000 láminas de zinc a las familias afectadas en todo el país. Sin embargo, ese llamado plan techo no ha beneficiado a los pobladores de estos municipios opositores. En el CUA, el alcalde opositor Isidro Irías ha gestionado la donación de 500 láminas de zinc, mientras en Santa María de Fantasma solo se mantiene la entrega de alimentos a las familias refugiadas, un poco más de 30. En Guigulí y San José de Bocay, las autoridades sandinistas han apoyado con alimentación, pero la reconstrucción de las casas es un tema pendiente. Vinieron a tomar una lista de los que afectaron aquí, apuntaron al cuñado o a la mujer mía aquí, y a otros de allá arriba, porque dijeron que los iban a ayudar, pero hasta la vez no hemos visto nada. Eso es lo que dicen los damnificados del huracán Iota, donde los alcaldes, que no son del partido Frente Sandinista, reclaman que esos municipios y la población están siendo discriminados por razones políticas por el régimen. Continuamos con el economista Mario Arana y el debate sobre la ayuda internacional para la emergencia y la reconstrucción, cuando el país está sometido a una dictadura. La justicia social significa tener acceso al trabajo libre, salud, educación, para reducir la desigualdad económica y se disminuye la pobreza. Se trata de que todos seamos iguales ante la ley y tengamos los mismos derechos y oportunidades. Nueve pilares de la democracia Hace más de dos décadas, en 1998, durante el gobierno de Arnoldo Alemán, Nicaragua fue impactada por el huracán Mitz, que produjo una verdadera catástrofe humanitaria, además de la destrucción de infraestructura y los activos productivos. Entonces, la comunidad internacional creó un grupo consultivo para la reconstrucción de Centroamérica, que en junio de 1999, acordó en Estocolmo, Suecia, movilizar 9.000 millones de dólares a través del Banco Mundial y el BID. El paradigma de Estocolmo planteaba que, además de reconstruir la infraestructura, los gobiernos de Nicaragua y Honduras debían comprometerse a promover estándares de transparencia, reforma democrática del Estado, una ley de servicio civil, la descentralización y la participación de la sociedad civil en la reconstrucción. Sin embargo, en Nicaragua, estas promesas sucumbieron bajo la corrupción del gobierno de Arnoldo Alemán y el pacto entre el PLC y el FSLN que impuso el control y la partidización de los poderes del Estado. Ahora, ante la emergencia de los huracanes ETA y OTA, el Banco Centroamericano de Integración Económica y el Banco Interamericano de Desarrollo ya están ofreciendo 4.200 millones de dólares para la emergencia de Nicaragua, Honduras y Guatemala. Y para analizar las lecciones del fracaso de la reconstrucción tras el huracán Mitz y los nuevos desafíos de la emergencia, entrevistamos al economista Mario Arana, quien como funcionario de la Secretaría de la Presidencia participó en la conferencia de Estocolmo en 1999. La pregunta es si el acceso a los nuevos fondos de emergencia representan un cheque en blanco para la dictadura Ortega y Murillo o si se impondrán condicionalidades de transparencia, democracia y respeto a los derechos humanos para una dictadura que desde hace más de dos años mantiene un Estado policial que ha suprimido las libertades de prensa, de reunión y movilización. Veamos lo que nos dijo el economista Mario Arana. Mario, esta primera oferta de 4.200 millones de dólares del Banco Centroamericano, el BID y el Banco Mundial para la emergencia de Nicaragua, Honduras y Guatemala, ¿es un cheque en blanco para la dictadura de Daniel Ortega o tiene condicionalidades democráticas? Bueno, mira, yo diría que recordemos que las condicionalidades en general han venido sufriendo un relajamiento en estos organismos internacionales. Es decir, el énfasis que se está poniendo hoy en día en el tema de transparencia. Es decir, ahí podés esperar probablemente a lo mejor que no te confíe en la ejecución de los recursos a un gobierno como el de Nicaragua hasta el momento las señales que estamos recibiendo es que no le están dando los recursos directamente. Es decir, ha sido el caso del BID, está siendo el caso del mismo BESIE, ¿verdad? O sea, esos últimos 300 millones que se aprobaron este año para el BESIE, es decir, se van a ejecutar a través de la UNOPS, ¿verdad? Es decir, a través de organismos de Naciones Unidas, fundamentalmente, que tienen que ver con todo el manejo de las licitaciones, de las contrataciones que las hacen ellos, ¿verdad? Es decir, entonces, lo que se está viendo en el caso de Nicaragua es de que ha habido una pérdida de confianza, digamos, es decir, en la habilidad, capacidad del manejo de los recursos, es decir, preocupación porque no se politicen y se esté expresando a través de mecanismos de intensificar todo lo que es, básicamente, la rendición de cuentas y el control, ¿verdad? Y en este caso, esencialmente, dándole a agentes especializados la ejecución de los recursos y no directamente al gobierno. Y habría de imaginarse que algo parecido va a pasar con estos fondos y estos organismos para reconstrucción. Pero, por ejemplo, para tener una referencia, este reciente préstamo que está otorgando el Fondo Monetario Internacional de 183 millones de dólares, que es para la emergencia de la pandemia de la COVID-19, obliga al gobierno de Nicaragua, por ejemplo, a publicar, a divulgar, a transparentar las compras que está haciendo para el Ministerio de Salud y, por el otro lado, hay una parte de este fondo que lo administran otras instituciones. Sin embargo, no dice nada, por ejemplo, del problema real de la salud pública. Es decir, la OPS ha reclamado que no tiene confianza en las estadísticas, en la información que brinda el Ministerio de Salud. Nadie sabe cuántas pruebas se han hecho. Nadie sabe realmente cuál ha sido el nivel de mortalidad que ha ocurrido en Nicaragua y la OPS dice el gobierno de Nicaragua no nos permite hacer una visita al país y hacer una evaluación a fondo. Ahora viene el Fondo Monetario y le da a Nicaragua 180 millones de dólares completamente desconectado de esa demanda de este organismo internacional de la salud. Bueno, hay varias cosas que ver acá. En primer lugar, la OPS sí fue muy importante en la fase de preparar a Nicaragua para poder hacer pruebas, para tener una política de manejo del COVID que no se hizo nunca muy pública por parte del gobierno es otro problema. Ellos hicieron su tarea y después, si te recordás, y han venido consistentemente dando conferencias donde le han venido reclamando públicamente al gobierno información, información que aparentemente efectivamente no le han dado. Yo creo que ahí probablemente lo que puedes leer es que hay una tensión y que esa tensión está teniendo algunas probablemente consecuencias de una cierta ignorancia o, digamos, marginación del organismo. Aunque, no obstante, si te fijás, la ejecución de los recursos del BID van a hacerse a través de la OPS, alguna parte de los recursos van a través de la OPS. Entonces, aquí hay un cambio, digamos, en cómo se está operando y en la región en realidad lo que ha habido es un movimiento hacia fortalecer todo lo que tiene que ver con supervisión, control de los recursos, rendición de cuentas, o sea, el tema de lucha contra la corrupción para ponerlo de otra manera muy frontal en varios países de Centroamérica y probablemente eso es lo que va a implicar esta relación con estos nuevos recursos que pudieran venir a esa región. O sea, no van a estar ausentes de un control de ese tipo muy fuerte, por un lado, hay que anticipar eso. Pero, por otro lado, probablemente en los países donde no hay tampoco necesariamente la mejor o mayor confianza entre la cooperación y el gobierno posiblemente va a haber ejecución como en el pasado a través de agencias especializadas que no es el gobierno necesariamente. ¿Verdad? Como UNOPS, OPS, PMA, o la misma, bueno, en fin, Organismos de Naciones Unidas en general. Veamos el ejemplo de lo que ocurrió hace más de 20 años con el huracán Mitch que provocó una catástrofe humanitaria en Nicaragua, en Honduras y que barrió con la infraestructura en diferentes sectores. En ese momento se convocó a una conferencia internacional en Estocolmo o estuviste presente como entonces funcionario del gobierno del presidente alemán y lo que se planteó fue no basta con reconstruir los puentes y la infraestructura, hay que crear instituciones. Y de esa conferencia se comprometieron los gobiernos de Centroamérica, de Honduras y Nicaragua, por ejemplo, a la reforma del Estado, a la transparencia, a la creación de una ley de servicio civil, a la participación de la sociedad civil, a la descentralización del Estado. Y en Nicaragua todo eso fracasó por la corrupción por una parte y por la otra por el pacto de Alemán-Ortega. Entonces, bueno, estamos ahora ante otra emergencia y pareciera que es la película que ya vimos y ya sabemos también cuál es el final. Bueno, pero contemos un poco bien la historia. Entonces yo trabajaba por un organismo internacional y estaba coordinando la estrategia de reducción de pobreza para lograr la condonación de la deuda externa, y efectivamente se pusieron una serie de condicionalidades. Al principio no importaron y hubo mucho desembolso de recursos e inclusive hubo un caos en el crecimiento económico. Nicaragua llegó a crecer a más de 6% producto de esos recursos que se invirtieron a final de cuentas en cierta infraestructura de carretera con una visión muy futurista, es decir, que pudiesen soportar inclusive condiciones más adversas en el futuro inclusive. Pero eventualmente eso se secó, se secó y para el final del gobierno de Alemán en realidad ya no había confianza en el país y prácticamente el desembolso de recursos se había parado. De tal manera que se dé el cambio al presidente Bolaño y el presidente Bolaño si te recordás el primer año le decía a todo el mundo el gobierno no arranca, no arranca, es decir, y muchos nunca comprendieron realmente lo que pasó pero al gobierno de Bolaño contrario a lo que yo esperaba que iba a haber credibilidad por su trayectoria y su historia en realidad le dijeron pagamos por ver y entonces le dijeron ustedes son un desastre macroeconómico ustedes son un desastre desde el punto de vista de corrupción y ustedes son un desastre en materia de gobernabilidad y de institucionalidad corrijan eso o francamente pues no van a tener recursos y realmente tomó la lucha contra la corrupción que llevó a la ruptura dentro del partido liberal es decir, por otro lado pues se enfrentó el tema de la institucionalidad y la partidización de las instituciones y finalmente un programa de ajuste severo que le costó al país que le costó a la gente de Nicaragua porque no crecimos en el primer año estamos hablando del 2000 del 2002 y tomó entonces hasta el 2006 que realmente recuperamos tal confianza que recibimos el pico de recursos externos que Nicaragua hubiese recibido en un momento de su historia y se le dejó a la siguiente administración la mesa servida que te recordás que también se dijo ¿verdad? una gestión de recursos muy efectiva entonces estas acciones estas faltas se pagan y realmente la responsabilidad de un régimen o un gobierno es evitar que eso ocurra es manejar estas cosas bien de tal manera que el país siempre gane y no pague costos como los que hemos tenido que sufrir en el pasado volvamos al momento en que estamos hoy después de tres años consecutivos de recesión económica una crisis política que se ha agravado con un estado policial que ha suspendido por la vía de hecho la libertad de reunión la libertad de movilización la libertad de prensa hay censura contra los medios de comunicación puede la comunidad internacional trasladarle a este régimen los recursos en esas condiciones bueno es decir es posible que lo haga y porque el país en realidad lo necesita el daño sufrido por estos dos huracanes es muy fuerte verdaderamente y encima de eso tenemos dos años de recesión más un año de COVID entonces este es un país pues muy sufrido y lo más probable es que en la misma comunidad internacional no quiere un país inestable también porque esto es lo que te lleva a mucha inestabilidad potencial mayor de la que ya tenemos entonces lo más probable es que si va a fluir esa cooperación si es correcto que fluya pero probablemente van a tomar medidas muy estrictas de cómo se desembolsa y lo estamos viendo no hay aprobaciones de préstamos nuevos a Nicaragua de ninguno de los organismos internacionales con excepción del fondo por primera vez en estos tres años que es una cantidad una fracción de lo que se solicitó por un lado y parte de ella condicionada porque la tienen que ejecutar organismos especializados de Naciones Unidas ni siquiera es para el gobierno directamente posiblemente el resto de la cooperación va a venir así se le va a pedir a UNOPS que es un organismo que ejecute inversiones es decir se le va a pedir probablemente al PMA se le va a pedir a la APS como ya ha venido haciéndose que ellos sean los ejecutores y los que controlen los recursos es decir y ese digamos es la consecuencia del accionar que estamos viendo ahora eso no resuelve el problema digamos de la vulnerabilidad macroeconómica que hemos venido acumulando porque cada vez los déficits fiscales o los déficits en general del Estado son más grandes este año estamos hablando de más de 6 puntos del Producto Interno Bruto son más o menos 700 millones de dólares ¿verdad? que nadie te está dando recursos frescos para financiarlo y eso eventualmente te puede reventar y de manera fea ¿verdad? es decir entonces lo dejo como algo que hay que tener en el radar pero si no hay condicionalidades sobre la carencia de un Estado democrático en Nicaragua que de alguna manera obliguen al régimen de Ortega de Murillo a restablecer las libertades democráticas a restablecer la transparencia la libertad de prensa pues pareciera que Ortega se está sacando la lotería en medio de la tragedia que está viviendo el país en esta doble emergencia va a recibir recursos y por el otro lado va a mantener el Estado policial bueno es que por eso puse el tema macroeconómico sobre la mesa porque en realidad ese es el eje de presión que le queda a los organismos internacionales y los organismos internacionales no están siendo neutrales o sea yo creo que ya le han dicho a Nicaragua lo que piensan de lo que está pasando o los países que son los que están detrás de estos organismos han sido muy claros tanto la Unión Europea como los Estados Unidos verdad o sea si este gobierno no entiende ante lo que está pues o sea es decir más bien no quiere o no ha querido actuar consecuentemente verdad está sufriendo las consecuencias porque como te digo el tema de flujo de recursos frescos que es muy distinto de los recursos atados a proyectos a reconstrucción y que no va a ejecutar el gobierno probablemente es decir hay que separarlo entonces el problema que este gobierno tiene de cara al país también y de cara a su propia legitimidad tiene que ver con digamos esa vulnerabilidad macroeconómica tiene que ver con la falta de acceso a recursos frescos tiene que ver con que cada vez se está poniendo la deuda más difícil de manejar de sostener porque ya pasamos el umbral del 50% porque estamos adquiriendo deudas más caras es decir con lo que está financiando con cierta flexibilidad todavía por ejemplo por el BESIE es una deuda mucho más cara pues que la que podías obtener con el Banco Mundial el BID entonces los países le están hablando claro a Nicaragua tanto la Unión Europea como los Estados Unidos es decir es distinto no son los organismos porque a los organismos se les atacó mucho por estar metidos en demasiadas condicionalidades etcétera pero si tenés a los países que están encargándose de hacer el trabajo y te van a pedir medidas bien estrictas para control pues de corrupción que pudiera haber y definitivamente la ejecución de esos recursos no las veo en manos del gobierno sino las veo en manos de organismos especializados ¿cuál debería ser o cuál podría ser el papel de las organizaciones de la sociedad civil en este proceso? estoy hablando del propio sector privado las iglesias las fundaciones asociaciones cuando se ha establecido como parámetro del régimen no de ahora sino a lo largo de toda esta década un monopolio del control de la asistencia social y por el otro lado una criminalización a las actividades de asistencia a la población mira para la envergadura de las acciones que hay que hacer estos organismos especializados solo no lo pueden hacer y posiblemente bien harían en realmente trabajar con los actores que han tenido una historia en el país de apoyar todos los temas humanitarios pues verdad es decir ahora y desde siempre entonces existe la posibilidad de que parte digamos de los recursos también se ejecuten a través de organizaciones ya existentes de larga data y que pueden realmente llevar con rapidez acciones intervenciones como la necesidad de agua potable que ahorita está muy presente verdad es decir ya no se diga este alimento más adelante porque si ha sufrido la producción en determinadas zonas pues prácticamente pérdida de frijoles hortalizas muy severas entonces aquí hay que buscar inclusive pues la colaboración de todo inclusive el mismo gobierno pues es decir el gobierno tiene sus mecanismos como Sinapred es decir o organizaciones en las que confía y con las que no tiene conflicto como la Cruz Roja es decir el sector privado está tratando de trabajar con la Cruz Roja cerca porque realmente esto también es importante digamos que como sociedad podamos responder a una crisis de esta envergadura pero la Iglesia Católica dice que las donaciones le están pidiendo a los donantes que las hagan de manera discreta prácticamente clandestina para no ser objeto de represalia del gobierno y por el otro lado las alcaldías que no son del partido frente sandinista están reclamando de que están siendo objeto de discriminación y por el otro lado de abandono por parte del gobierno central no solamente la municipalidad sino la población de esas alcaldías simplemente porque no son del partido gobernante bueno efectivamente es decir y es algo que hay que decirle a estos organismos a estos países en realidad que tienen que ver con Nicaragua de que se aseguren que esa politización no se dé en realidad porque no tendría por qué darse si tenemos informes de que hay politización y que hay discriminación es decir que solo se le apoya a aquel que tiene vínculos con el gobierno o que alcaldías es decir son dejadas por fuera y si sabemos de que también mucho se está trabajando discretamente verdad o sea es decir lo conocemos y francamente animamos a que se siga haciendo es decir porque aquí no se trata digamos de que realmente o sea las cosas no se hagan se trata de hacerlo en medio de estas restricciones y denunciarlos pues denunciarlos es decir así como lo estás haciendo vos y yo te lo confirmo es decir eso quiere decir que está ocurriendo efectivamente pues tengo información de que está ocurriendo y no debería de suceder verdad entonces como sociedad debemos de interpelar en este país a que crisis humanitaria como esta en realidad el juego político debería de estar fuera de toda consideración en estos casos hay dos leyes que se aprobaron recientemente la regulación de los presuntos agentes extranjeros que criminaliza la acción precisamente de las organizaciones de la sociedad civil que reciben donaciones externas para brindar esta clase de servicios o para promover derechos democráticos para promover transparencia y la llamada ley de ciberdelitos que impone de manera taxativa la censura al crear ese delito de la llamada información falsa que crea zozobra según el gobierno y que va a ser tipificado esto como un delito son compatibles estas leyes con el manejo de lo que demanda una emergencia como esta yo diría que no Carlos y es decir ese es el problema con esas leyes y se ha reconocido a nivel mundial algunas de estas leyes o de estas leyes tienen digamos referentes internacionales son leyes nuevas digamos que tienen asidero digamos en algunas referencias pues de histórica de lidiar con determinadas situaciones totalmente nuevas como pues todo el manejo en internet y demás lo que pasa que en el caso de Nicaragua se añadieron ingredientes propios autóctonos y cayó en la politización del país y realmente se convierte en instrumento básicamente de represión eso lo sabe seguro el gobierno lo sabemos nosotros lo sabe la comunidad internacional el gobierno no ha dado ninguna señal de que esté dispuesto a derogarlas más bien va a empezar a implementarla bueno es decir efectivamente y ese sería inconsistente son inconsistentes totalmente este tipo de medidas y se lo han dicho con toda claridad tanto los países como la sociedad este el sector privado lo ha expresado verdad o sea ha protestado contra esto considera que hay demasiada discrecionalidad que no tienen justificación y demás y lo vemos como parte del control político de encaminarnos hacia probablemente una elección donde juega el gobierno con los dados cargados ese es un esquema del pasado francamente ese es un esquema que probablemente se va a burlar de todas maneras es decir la gente siempre encuentra forma realmente de encontrar caminos en estas situaciones y entonces quedará como intimidación y si lo hace en realidad como también es posible que lo haga en realidad pues bueno habrá que denunciarlo porque no es lo que debería estar ocurriendo en un país democrático que pretende ser Nicaragua desde el sector privado y particularmente del sector agrícola el sector exportador hay una evaluación del impacto de estos dos huracanes consecutivos el gobierno ha presentado una estimación de daños cercana a los 740 millones de dólares que incluye pues los efectos las pérdidas de vivienda las pérdidas de infraestructura y también el efecto general en la producción se ha señalado mucho el riesgo en que se encuentra la cosecha de postrera de frijol no sé cuál es la dimensión que tiene el impacto en el sector productivo bueno mira se han hecho sí algunas valoraciones verdad es decir que sabemos sabemos que hay 10 mil personas 10 mil familias que han perdido sus casas verdad es decir de distinta nivel pues verdad de infraestructura pero 10 mil afectados verdad es decir que hay que resolver sabemos que 23 personas perdieron la vida sabemos que hay caminos productivos que se han arruinado pues que va a haber que reparar infraestructura pues de otra índole cultivos unos que han sufrido más que otros es decir acerca de una estimación bueno me imagino que cualquier aproximación ahorita es útil es decir y creo que de todas formas va a haber probablemente organismos especializados que van a venir y se van a tener que documentar todo eso porque se va a tratar pues de dar una respuesta acorde a lo que realmente se estima entonces vamos a ver un estimado que probablemente va a ser corroborado no sé si son 700 millones no sé si es más o si es menos a estas alturas creo que no es tan fácil predecir rápidamente pues este todo el impacto que ha habido pero si es un impacto de envergadura es un impacto de envergadura sin duda y si requiere definitivamente colaboración cooperación internacional ahora en este momento estamos meramente ante una emergencia o acaso hay una visión de reconstrucción democrática del país o se va a terminar fortaleciendo la dictadura de Ortega con esta emergencia buena pregunta Carlos Fernando en realidad estamos en una emergencia no hay duda en una etapa de emergencia que hay que dar atención inmediata y agua y alimento es más importante que cualquier otra cosa a estas alturas por ejemplo podemos decir pero eventualmente hay que pensar en una reconstrucción ahora este país en la medida que también se reconstruye políticamente va a tener viabilidad económica porque la reconstrucción en sí lo que va a hacer es reparar el daño que ocurrió pero no va a recomponer las tendencias económicas del país este país tiene unas perspectivas no muy alentadoras tal y como estamos ahorita tiene problemas que quedan no han desaparecido por ejemplo el tema fiscal el deterioro fiscal el déficit la falta de acceso a recursos frescos la falta de inversión fluida extranjera que era un componente muy importante del desarrollo de Nicaragua todos esos son problemas que permanecen independientemente de la reconstrucción entonces la reconstrucción va a reparar el daño que se dio digamos producto de estos huracanes pero no va a resolver ninguno de los otros problemas entonces la agenda de transformación democrática política en realidad es fundamental y realmente es decir todos tenemos que continuar viendo la forma en como esto ocurre en Nicaragua que damos un paso en la dirección correcta una transición hacia verdaderamente restaurar las libertades restaurar la normalidad la estabilidad si no este país no crece ni va a ir a ningún lado francamente eso es lo que dice el economista Mario Arana continuamos con la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina el caricaturista de Confidencial hola gente luego de tres años castigados y bien castigados por ser criminales de lesa humanidad la pareja dictadora Ortega Murillo se relame los bigotes si ambos tienen bigotes pensando en los millones que les van a caer en consideración por la pandemia y los huracanes si señoras y señores las desgracias nunca vienen solas pandemia huracanes y dictadura han hecho lo que han querido en Nicaragua y con la excusa de ayudar a sus mismas víctimas los incompetentes negligentes e indolentes Ortega y Murillo piensan llenarse la bolsa con lo que puedan exprimir a nombre de sus víctimas y si estimados conciudadanos los escucho hasta acá y tienen ustedes toda la razón esto no es justo ni ético ni humano sobre todo tomando en cuenta que muchos de esos millones son en calidad de préstamos es decir por haber sobrevivido quienes se salvaron de estas desgracias serán castigados a pagar ellos sus hijos y nietos por la oxigenación del binomio del demonio debemos todos como ciudadanos exigir que se fiscalice cada centavo de esta presunta ayuda la comunidad internacional no puede ni debe prestarse a una nueva barbaridad contra la población nicaragüense si quieren ayudar que canalicen esa plata por otras manos que no sean las que son famosas por mañosas como la de los incontables anillos y las del comandante netflix y miren que aún con todo nicaragua apenas está recibiendo una fracción de lo que el resto de países afectados estará recibiendo ¿por qué? pues porque en el fondo afuera saben que no vale la pena darle mucho a nicaragua porque total mucho de lo que den terminará en caviares para el tenor canales para el guitarrista y desfiles de moda para la niña si los organismos internacionales saben esto que se muestren vivos y que vigilen la plata que si van a mandar que no sean tan miserables de desentenderse de ello porque total los nicas tienen que pagarla ya suficiente estamos pagando los nicas sin deberla a manos de esta dictadura eso es todo por hoy cambio y chao así llegamos al final de esta edición de esta noche gracias a todos los medios radiales televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal para seguir derrotando la censura televisiva y si aún no lo han hecho suscríbanse a nuestro canal de video en youtube confidencial nica síganos en twitter a lo largo de la semana y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de confidencial los invito a suscribirse de forma gratuita al número de whatsapp 85 77 18 20 nos vemos el próximo domingo en esta semana siempre a las 8 de la noche buenas noches y y y y y Gracias por ver el video.